Estamos con Silvia Santos, reciente lo contaba, alguien tiene que pagar los destrozos en el Malvinas. Contanos un poquito y ponernos en contexto, Silvia, de qué pasó anoche para los que no pudimos ver el partido. Bien, Julián, buenas tardes nuevamente. Transcurría el partido de Boca frente a Quilmes cuando en un momento, durante 20 minutos aproximadamente, empezaron los incidentes. Entonces, algunos hinchas que se encontraban en la Popular Sur se cruzaron al área del pulmón y empezaron a arrancar lo que serían las banquetas y también parte de escombros para arrojarlas contra la tribuna de Boca. Vamos a preguntarle a Federico Chapeta, el subsecretario de Deportes, si fue así. Que nos cuente bien los hechos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bueno. ¿Qué se encontraba acá? Sí, claro. Y salió en todo el país. Fue televisado, como todos los partidos de Copa Argentina. Un incidente al cual no estamos acostumbrados. Afortunadamente, Mendoza ha tenido, en general, buen comportamiento del público en estos eventos. Pero bueno, pasó muy repudiado por todos y es como decías vos, rompieron butacas, fueron 40 las butacas que se rompieron. Ya están repuestas, quedaron colocar tres butacas y rompieron parte del hormigón de la Popular, que es lo que arrojaban. Así que bueno, esos son los daños, las 40 butacas y una parte de la estructura metálica que divide la Popular, donde estaba la hinchada de Quilmes, con la platea cubierta, que después del pulmón estaban los aficionados de Boca. ¿Cuánto sale cada butaca aproximadamente? Exactamente, no lo tenemos, pero estimamos que, porque nosotros este año no hemos comprado, tenemos un stock, que es lo que reponemos, no solamente con estos incidentes de violencia, sino a veces por el mal uso o el deterioro habitual. Pero estimamos que más o menos 3.000 pesos puede estar costando en el mercado este tipo de butacas. ¿Pienso hacer cargo del pago de estos daños? Sí, Copa Argentina, que es torneo sin competencias, anoche lo hablamos, por supuesto, hemos tenido algunas experiencias también hace unos años y lo hicieron como corresponde, por contrato, así que en ese sentido debemos estar tranquilos que ellos pagan esto y le reclamarán después al club, en este caso a Quilmes, una cuestión interna entre ellos, pero rápidamente lo pagan. Nosotros la reponemos ahora, porque el sábado tenemos un partido acá, no podemos esperar que llegue el dinero, pero son en ágiles y pronto llega la plata de torneos. Bien, con respecto al hecho en sí, se habla de que eran pocos los hinchas que se cruzaron, ¿no fueron demasiados? ¿Fue un grupo reducido? Sí, sí, afortunadamente fueron pocos, son pocos los violentos, la mayoría del público que estamos hartos de esto, la gente lo manifestaba, son aficionados normales, pero estos delincuentes que son unos 15, 20 los que generaron el incidente, bueno, son los que hacían ruido, fueron pocos, por supuesto, y a pesar de los 14, 15 minutos que paró el partido, bueno, se volvió a jugar, se controló con el operativo de seguridad rápidamente, o sea, tomaron una decisión que ellos seguramente explicarán, a mi entender, acertada, para no generar más violencia, y se pudo continuar con el espectáculo. Pero fue un pequeño nombre con respecto a tu pregunta, como siempre pasa con el fútbol, se esconden delincuentes en la multitud, pero siempre son pocos afortunadamente. ¿Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que estarían identificados con drones, con las cámaras de seguridad que tiene propias el Ministerio en el estadio? Claro, el Malvinas está provisto de cámaras de seguridad que ellos operan, así que, bueno, ellos tendrán que hablar al respecto. Funcionaban, deben haber sido detectados, pero eso lo tiene que informar. ¿Eso hubo detenido? No lo sé, tendría que informarlo el Ministerio. ¿Heridos? Heridos leves, heridos leves, no está bien, pero hubo algunos lastimados, pero ninguno hospitalizado. Algunas ambulancias curaron algunas heridas, pequeñas heridas, pero afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Para que entienda la gente, estaba en la Popular Sur, toda la gente de Quilmes, un pulmón y luego la platea de Boca. Claro, así fue, la platea cubierta, que es la que, la oeste, y la sur que ocupó un grupo de Quilmes, y ahí fue el incidente, entre esas dos parcialidades. Se cruzaron, digamos, lo rompieron a esa separación de esa metálica que existe, estos delincuentes, y pasaron, arrancaron butacas y arrojaron. Silvia. Lo que vimos todos en televisión y personalmente, rompieron pedazos de Popular del hormigón y arrojaron esos elementos, que podría haber sido peor. Podría haber sido peor por la cantidad y por el peso. Te escucho, Julián. Desde ya agradecerle al Secretario de Deportes, al Subsecretario Bendigo. Se dice que la final ya está estipulado que se juegue en Mendoza. ¿Se podrá confirmar ese dato y si hay alguna fecha tentativa? Si se jugará la final en Mendoza. Julián. Dice Julián. Sí. Y Macio, si hay alguna fecha tentativa, si se jugará la final en Mendoza. Es muy probable. La semana que viene lo definimos. Estamos bien encaminados como otros años. Esta sería la cuarta final, más otras instancias que hemos tenido de cuartos y semis. Y en principio está programada para fines de octubre, pero no hay fecha cierta. Hasta la semana que viene lo que sí podemos confirmar es que estamos bien y seguramente la semana que viene se anunciará y creo yo que va a ser Mendoza. Esperemos, pero vamos bastante bien. Bien. No sé si queda algo en el tintero, Juli. Nada más, nada más, porque bueno, lo importante era lo que preguntabas al principio. Esperar a la semana que viene a ver si se confirma la fecha y la posibilidad de que sea acá. Agradecerle de nuestra parte. Bien. Muy amable. El agradecimiento, Federico Chapetá. A ustedes como siempre, un placer. Muy amable. Hasta cualquier momento, Julián. Gracias, Silvi. Esperando entonces esto que ya está totalmente repuesto, queda solamente ver qué va a pasar con esas tres butacas que estaban entrando y el dato sobre el final que tenía que ver con que la final se va a jugar en nuestra provincia.